Y la próxima semana, el procurador Adhok, Jorge Ramírez, y el Ministerio Público van a firmar un acuerdo con la consultora brasileña Odebrecht. Este acuerdo permitirá a la empresa que siga colaborando con las investigaciones del caso Lava Jato en el país. Esta cooperación lo que busca es tener las pruebas para sentenciar a los altos funcionarios públicos corruptos que están envueltos en casos de sobornos por obras. También contra los candidatos presidenciales que habrían recibido aportes de la caja 2 de Odebrecht. Esta nueva colaboración consolida y amplía el convenio preliminar que la empresa firmó con el equipo especial el 4 de enero del 2017 con los fiscales Hamilton Castro y Sergio Jiménez.